¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a este canal de YouTube. Hoy tenemos para enfrentar dos grandes equipos móviles como lo son el Tecno Spark 8 Pro versus el Xiaomi Redmi 10. En este video vamos a ponerlos a prueba y determinar cuál es el dispositivo más óptimo en cuanto a rendimiento, cámara y especificaciones. El Tecno Spark 8 Pro se lanzó al mercado en colaboración con Disney y Pixar, donde los usuarios por la compra de esta nueva referencia de este dispositivo se llevarán accesorios de personajes de sus películas favoritas. Vamos a ver un rápido unboxing de cada uno para ver qué nos incluyen en la caja. Dejaremos por aquí los dos equipos a un lado ya que más adelante los veremos con detalle. Por un lado el Tecno Spark 8 Pro viene con una garantía de 12 meses más uno, es decir en total tenemos 13 meses de garantía para daños de fábrica. Por aquí tenemos un estuche protector transparente de silicona, un cargador de 33 watts de potencia. Ya les adelanto que este móvil cuenta con carga rápida de precisamente 33 watts. Un cable tipo C y por aquí encontramos unos auriculares, los cuales es un muy buen detalle que nos incluyan unos audífonos aquí dentro de la caja. Y bien pues ahora nos pasamos al Xiaomi Redmi 10. Por aquí encontramos un estuche transparente de silicona, un adaptador de corriente que en este caso es de 18 watts, muy por debajo de la capacidad del Spark 8 Pro. Y finalmente un cable USB tipo C, este Xiaomi en cambio no nos incluyen los auriculares. Ahora bien, veamos el apartado estético de ambos equipos. A simple vista podemos notar un tamaño de pantalla superior en el Spark 8 Pro ya que cuenta con 6.8 pulgadas. Mientras que el Redmi 10 cuenta con 6.5 pulgadas de pantalla, lo cual a mi parecer es una gran ventaja del Spark 8 Pro ya que pues vamos a poder visualizar contenido multimedia como videos o películas en una pantalla más grande. Para esta época todos los fabricantes de celulares están apuntando año tras año a equipos con pantallas más grandes precisamente por el tema de la visualización de contenido multimedia o incluso para quienes buscan jugar sus juegos favoritos de Android en pantallas más grandes y pues más cómodas para controlar sus juegos. Un punto a destacar en el Spark 8 Pro es que cuenta con más brillo de pantalla que el Redmi 10 y es que a pesar de tener el brillo máximo en ambos equipos, vemos más brillo en el Spark 8 Pro. Por otro lado, ambos cuentan con un sensor de huella dactilar que está ubicado en el botón de encender o apagar el dispositivo. Ambos cuentan con 128 GB de almacenamiento del teléfono y 4 GB de memoria RAM. Y en el caso del Tecno Spark 8 Pro lo acompaña el procesador Helio G85 mientras que en el Xiaomi el procesador Helio G88. Increíblemente está un poco mejor optimizado el procesador en el Tecno Spark 8 Pro pero ya más adelante les muestro los resultados del benchmark o prueba de rendimiento. Mientras tanto sigamos viendo las características y ahora nos enfocaremos en el tema de cámaras. El Redmi 10 incorpora 4 cámaras traseras, la principal es de 50 megapíxeles y una de sus cámaras es gran angular. El Spark 8 Pro cuenta con 3 cámaras, la principal de 48 megapíxeles. Ahora bien, si comparamos la calidad de las fotografías podemos notar diferencias importantes. Por ejemplo, en el Spark 8 Pro da unos colores un poco más vivos y podemos apreciar mayor contraste en las fotografías. Mientras que en el Redmi 10 tomo unas fotografías un poco más claras y con menos contraste. También podemos tomar fotografías en gran angular aunque pues este lente es más bien de baja gama o de baja resolución. En cuanto a cámara frontal ambos cuentan con 8 megapíxeles y para las selfies en el caso del Xiaomi Redmi 10 veo que cambia un poco la tonalidad de la piel y de los labios. Algo que definitivamente no me ha gustado. Mientras que en el Spark 8 Pro pues brinda un poco más de fidelidad en cuanto a los colores de la piel y el color de los labios. Si a las selfies las apoyamos activando el modo HDR pues vamos a obtener fotos más vibrantes y un poco más bonitas. Y bien chicos, ahora nos pasamos al tema de rendimiento. Que si bien es cierto que los juegos se comportan muy similar en ambos equipos. Lo ideal sería realizarle una prueba a ambos dispositivos. Una prueba de rendimiento con la aplicación Antutu Benchmark. La cual nos hace un test de gráficos y de memoria para determinar cuál tiene mejor rendimiento en términos generales. Así que vamos a lanzar la prueba y esperemos los resultados. Y bien chicos, pues aquí tenemos ya el resultado y la puntuación que nos arrojó la aplicación. Favorece al Tecno Spark 8 Pro con 216 mil puntos versus el Redmi 10 con 201 mil puntos. Prácticamente 10 mil puntos de ventaja para el Spark 8 Pro. Lo que nos indica que tenemos mejor rendimiento y gráficos en este dispositivo. El precio del Tecno Spark 8 Pro ronda los 700 mil pesos. Son más o menos unos 175 dólares. Y bueno gente, así las cosas. El veredicto final definitivamente lo tienen ustedes de acuerdo a esto que les estoy mostrando en este video. Pero si a mí me preguntan, pues veo más ventajas en el Tecno Spark 8 Pro específicamente por cuatro cosas. Más brillo de pantalla, carga rápida de 33 watts. Más tamaño de pantalla y mejor rendimiento y optimización de su memoria RAM y de su procesador. En cámara, pues los colores de la piel son más fieles a la realidad y hay mayor contraste en su cámara trasera. Y bueno chicos, pues hemos llegado al final de este video. Gracias por acompañarme. Si tienen sugerencias, dudas o preguntas acerca de estos dos equipos, no duden en dejarme sus comentarios aquí debajo de este video. Nos vemos en el próximo.